Nosotros somos Nes Group, establecido desde el 2000 y somos importadores de joyería de plata y acero. Manejamos todo lo que es el mercado americano y el mercado sudamericano, Centroamérica, México y todo lo que son boutiques, tiendas departamentales y mayoristas en general. Manejamos también lo que es el básico, pero sobre todo nuestra línea es inspirada en lo trendy, en lo actual, en lo que es muy fashionista. Nos consideramos uno de los más innovadores y que nos está yendo tan bien con la línea porque recibimos mercancía semanalmente. Estamos con la moda de dos meses adelantados. Cuando nosotros ya la traemos, recién va a salir después de un mes, pero nosotros ya lo tenemos porque estamos recibiendo mercadería cada semana. Lo más importante y por lo que más reconocidos somos es por la variedad del producto. Tenemos más de 1500 estilos en lo que es plata y en lo que es acero. Entonces, al momento en el mercado somos los número uno en variedad. Obviamente seguidos de calidad y precio. Entonces, si ustedes quieren accesar a la página web, pueden ir a nesnewyorkcity.com y van a encontrar toda la extensa línea de plata y acero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!